Sí, tienes razón, se trata de una mujer. ¿Y te atreves a decírmelo así? Te juro que soy capaz de... No me amenaces, Serena. Soy un hombre libre y no tengo que rendirte cuentas. Y menos cuando estoy esperando una niña de cinco años. Yo vi que Dostumaría llevaba una carita preocupada. No sé, como si estuviera enterada de tu problema... El problema que tengo en este momento, ¿escapa del amor que mi hija siente por mí? No se arreglaría vendiendo sus muñecas. Si tan solo Chacón me diera una prórroga. ¿Con eso lograría saldar tu deuda? Sí. ¿Y por qué no encantas hablar nuevamente con él? Porque sería pedirle peras al Olmo, no a Estefanía. Un hombre que está encerrado en su egoísmo. Es incapaz de escuchar a nadie. Ni a mí, ni a mi propia hija si estuviera frente a él. Por eso vine a avisarle lo que pasó, madre. Me siento tan preocupada por la niña. Tranquilícese, hermana. Entiendo que Dulce María haya querido ayudar a su papá. Vemos que ese hombre es inflexible, intratable... ...y con un carácter terrible. Dulce María no será capaz de ir a meterse a la casa de alguien así. Sería un insensatez de su parte. Si el tipo ese, digo, el señor Chacón, ...rechazó las súplicas del vido joven, ...¿qué no hará con esa pobre inocencia? ¡Para verlo! Hermana, a menudo nuestro señor... ...erige a las criaturas... ...aparentemente más débiles... ...para realizar con ellas los milagros. Deja de llorar que me desasperas Yo no estoy llorando Retírate Dolores Vamos criatura Dije que te retiraras tú Deja a la niña ¿Cómo te llamas? Ulta María Larios A mis contemporáneos Me dicen Ulta María Fecas Así que eres la hija de Luciano Larios Sí ¿Cuántos años tienes? Cinco Cinco Había ordenado que te marcharas Y sin embargo desobedeciste Y luego apreces con toda tu insolencia ¿Pensabes que es una cosa mala? Muy mala Sobre todo cuando la muestras ante una persona mayor ¿Entonces yo no tengo insolencia? Claro que sí La tienes tú, la tiene tu padre Que se mandó aquí ¿Quién sabe con qué propósito? ¿Qué propósito? Mi papi yo no sabía que vine Sí Si te dio permiso Párate Perdón señor chaclón Es una falta de respeto que me digas así Es que me cuesta mucho trabajo Acordarme de su apellido Eso que las hermanitas me lo enseñaron ¿Qué hermanitas? Las monjitas del colegio en el que estoy internada ¿Cómo no tengo mamá? Porque ella está en el cielo Desde hace unos dos años Nos queríamos mucho Me lo imagino ¿Usted se quiere mamá? No Tampoco Pobrecito Qué marazgo este tenemos ¿No nos quedamos una mamá? ¿Por qué no te sientes? Porque usted me dijo que me quedará parada Ahora te ordeno que te sientes ¿Por qué me ve así? Pensaba ¿En qué? En... Así que estás de interna en un colegio Sí Estoy muy contenta ahí Porque las hermanitas son muy buenas conmigo Pero lo que más me gusta de colegio Es un cartito viejo Ahí voy a contar a mi mamá ¿Usted no fue en un cartito viejo? No No Es facilísimo Porque ahí te puedes encerrar a platicar Con las personas que más quieres ¿Qué cosa has visto? Tú tienes una hija, ¿verdad? ¿Quieres un vaso con leche? ¡Donores! Tienes una hija, ¿verdad? Sí Una hija que no vive conmigo Así que Noé salió a pasear con Dulce María Para comprar helado ya fue demasiado Lucía no se niega a creerme Pues yo tengo otra idea muy diferente de a dónde fueron ¿A dónde? Conozco a Dulce María Y te puedo asegurar Que algo está haciendo para ayudar a su padre ¿Pero ella sabe algo del problema? Aunque no lo sepa Dulce María tiene una intuición impresionante Y se va a la madre Ella es la primera en la que cuenta En esta ocasión Mi hija no está enterada de nada ¿Cómo se llama tu hija? No tiene caso hablar de ella Entonces háblame De la hija de tu hija Porque también tienes una nieta, ¿no? Sí ¿Y es grande? Tiene tu edad ¿De verás? Y deben gustar mucho los helados Y las muñecas como a mí Basta ya de locuraciones tontas Confiesa que tu padre te mandó a verme No, paroló ¿Quién se entera que estoy aquí? ¿Para qué quieres? Se trajo a mi amigo Noé Vine a hablar contigo de hombre a hombre ¿Qué? ¿Por qué quieres mandar a mi papá a la barranca rota? Se dice pancarrota Eso ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres dejarlo pobre? Ya te dije que de aquí No me muevo Anda De por tu Niña De cinco años Lo voy a hacer Pero no por darte gusto Sino porque ya estoy preocupado por ella Buenas tardes Soy Noé Gamboa Amigo del señor Luciano Larios Estoy esperando a una niña La niña está conversando con el señor Chacón Pero no se preocupe Está bien Entonces la seguiré esperando Gracias ¿Satisfecha? Ahora, vete ya Déjame en paz Me voy Noé Pero no para siempre Escúchame este Sofía Es que me estás diciendo Se puede respetar Sí Yo no quiero dejar pobre a tu padre Ni me estoy desquicando de nada Hay algo cuyo significado tú desconoces Y se llaman negocios Ay, los balones están unidos Se pasan la vida hablando de negocios ¡Qué aburrido! Ese es mi mundo, pequeña Me dijiste pequeña ¿Eso significa que me quieres? No, claro que no Apenas te conozco Pero tienes una niña De mi, mi edad Y voy a aclararme Tan Tito ¿Tienes una foto de ella? Es una bebé Yo dijiste que tenía cinco años Hace tiempo que no la veo ¿Por qué? Por Por cosas Pero los abuelos siempre ven a sus nietos No, no siempre Deberías verla más seguido ¿Le quieres mucho? Es hora de irte, chiquillera ¿Pero la verdad que ya no vas a mandar a mi papito a la barranca rota? Yo quiero unirte a mi papito Es lo más importante que tengo en mi vida Por favor, no le hablemos Ellos somos amigos Pero los negocios son otra cosa, niña Y ni por tu amistad renunciaré a ellos Tu padre deberá pagar su deuda tanto antes O de lo contrario se tendrán las consecuencias Oe Oe Carita de ando O- Gracias.